¡Fuerte pinzón! Vuelvo a estar donde estaba ¿No? Sí ¡Oh no! En otro lado Esta casa... Yo no me acuerdo Pero aquí hay un montón de casas A ver, vamos a ver ¿Eva? ¿Qué pasa, coleguita? ¡Hola, valiente caballero! ¿Qué quieres hacer? A ver ¿Qué? ¡Hala! Y está bien en plan de tranquilidad antes de que llegara ¡Topa aquí! ¡Topa aquí! Pues te quito el fuego, topa aquí Adelante, es fuego Por decir que te molesto ¿Listo? ¡Libros! No, la banqueta no, pero este sí La vela tampoco... ¡Una cama! La cama te la voy a quitar ¡Hala! Ya ni duerme, ni come, ni tiene fuego Ni de nada Voy a ver esa grande... ¡Hala! Y esto... ¡Esto era...! ¿El carbón? Sí, el carbón A ver ¡Fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Hala, querido! ¡Mira la planta, esas! ¡Mua! Que ya no tengo más ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Muy complicado, Sola! ¡Para eso sirve la pagana de fútbol! Vale Ya he aprendido la lección ¿Cómo los cojo? Ya no los puedo coger una vez que los he... ¿No? ¿Cómo leche lo cojo? ¿Vieron el cámara? Bueno, por nada ¿Qué hay aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Botellitas? Ah, aquí hay rollo de... ¡Ay, tela! Una estantería Libros Más vida Necesitaba, gracias Y la chimenea Está ahí Para subir y para arriba La antorcha me la voy a llevar Vale Vamos a ver ¿Qué hay arriba? Bueno, antes voy a abrir el barril Oh, botellitas Del vino Buena cosecha, mala cosecha El banco Pero es que luego todo esto El armario Va por piezas ¡Oh! Puedo guardar cosas Y en el cajón de abajo También ¡Qué guapo! ¿Hay más para subir? Bueno, tiene ahí abierto Pero no hay Para subir Pues espérate Es que si dejo la estantería No da igual Ya volveré Y es otro Algo Vale Creo que tengo Tres puntos de habilidad Vale Uno por aquí Uno por aquí Y uno por aquí ¿Vale? Podemos construir Piedra azul Para salir Banco de trabajo La piedra de afilar Eran dos de De piedra De piedra Piedra de afilar Por fabrica Enviar la mochila Enviar la mochila Pociones Poción pequeña De maná Ya la tengo Ah, con la semilla Poción sanadora Menor Que es agua Y Trece de agua Y nueve de vallas Fábrica Fábrica No la he usado Mejor Pero bueno No, pero Como Pucha Prendí No tengo Vale Que haga el banco de trabajo Se trata de hacer un banco de trabajo Aquí Lo puedo hacer abajo Ahí quedó Otra cama Pues nada Voy a hacer un banco de trabajo Aquí, ¿no? Mismamente Que más suena De este lado Para este lado Vale Usar A ver si puedo crearme Ah, pero No tengo tela Pero si he cogido ¿No? Tela de algodón Arco Espada de manera Varita de fuego Un altar Ya la tengo Cofre Mesa de dibujo Objetos de alquero Si se puede Agredir minerales Vale Para fabricar Objetos mágicos O sea, necesito Telas Yo a veces Olgo cosas Jaja Míralo Es que le estoy Yendo Pasearse Eso está llenito Yo no he tenido El paso Si es que son tres Si es que son tres Vamos a hacer el chorro Vale Aquí está un corazón Uh, qué perra Algodón Hay un pibe Allí En mitad de la noche A ver ¿Qué es esto? Vale Vine de aquí ¿No? Y ahí Ah, ese es el Ese es el que pasé Antes ¿No? Jajajaj ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, echas Topa aquí Ah, el portal está allí Está al lado de la casa No lo he visto antes Con la luz de la luna No lo había visto Voy a dar toda la vuelta Hay montones de algodón Por aquí Uh, está plagadito El libro El diario de un chico Acerca de las visitas De los caballeros guardianes Las entradas acaban Repentinamente Anda Espera Métete en la casa Eh Vale Tengo ocho Tengo ocho Tiene azul Uh Eh, mira la mochila Faltan dos Que hay tres Que me preocupa ese gordo Oh, si hay una planta también Bueno Vamos a que hay campo para correr Mana, 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 mana Otra vez, pero si me he cargado a una La planta es mejor no despertarla Pero no me queda otra, ¿no? Solo tengo un cachito Ah, que no tengo mana Me ha costado menos que antes Qué raro Dos Pobres tortugas Tres Y son dos para hacer uno O sea, me ha faltado otro, ¿no? Ven, 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 ven Vale Vale, ya tengo No A ver qué hay aquí Uh, una lápida Lápida, lápida, lápida Para mí Para mí Esto para mí Para mí Uy, 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 uy Aquí hay un ¿Qué es eso? ¿Agua? Agua Se da agua Ah, no Ah, no, donde estaba él Ah, no, donde estaba él Bueno, pues yo creo que le había encontrado a Interrey De nuevo Banco de trabajo A ver Cinco Se, enviar a la mochila Vale, enviamos a la mochilita Vamos a ver que tenemos a la mochila Seis Champi Carbón La piedra final ya como que la te he cruzado otra vez, ¿no? Vale Nos vamos a poner Las piedras en el portal Vamos Fuerte de herradura Nivel 4 Los pilares Voy a hablar con Metafis En su pequeña choza Necesita tu ayuda Vale Bueno, pero yo lo voy a dejar aquí Así que Será aquel que hay allí, ¿no? Digo, yo el portal ya está abierto Y todo Abre las puertas Cierra las puertas Usa Bueno, pues lo dejamos aquí Así que nada Gracias por estar ahí, por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Lo que sea Hasta la próxima Miren Miren Sí ¡Gracias!